El primer año del presidente Trump, le doy la bienvenida a José Fuentes Agostini, exfiscal general de Puerto Rico, y Fabián Núñez, expresidente de la Asamblea Estatal de California. Ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Fabián, quería comenzar con usted este año de Trump. Hay tantos temas que han estado en la palestra, comenzando con la injerencia rusa. ¿Piensa usted que esto le ha afectado, que esto va a continuar afectando al presidente? Sí, la investigación sobre Rusia no va a terminar este año. Esto yo pienso que va a seguir al presidente durante todo, posterior al primer año, y durante toda su presidencia, hasta la reelección. José, ¿usted discrepa? Llevan más de un año investigando esto. No han descubierto una sola instancia donde puedan probar colusión. Lo que sí se ha demostrado es que Rusia, en su esfuerzo, trató de impactar las elecciones, pero nada demuestra ni que el presidente tuvo nada que ver con eso, o su gente, o que tuvo un impacto real en quien salió de la elección. En cuanto a la investigación de Rusia, el decir de que no hay nada ahí, cuando ya se ha sabido que el hijo del presidente Trump se reunió con los rusos, y tuvo información. Bueno, pues vamos a ver, porque se va a decir, se está desenlazando la investigación. Hoy en día, estamos ya a más de tres meses de la llegada del huracán María, y casi el 40% de la isla todavía no tiene electricidad. Todavía no tiene electricidad. ¿Le parece que eso, ciudadanos estadounidenses, que pagan y a veces dan la cuota de sangre más alta cuando Estados Unidos está en guerra, ¿le parece a ustedes que eso es algo aceptable? Totalmente inaceptable, José. Ahora, ¿dónde está la culpa? ¿Quién es responsable de qué esto está pasando? Creo que ha quedado patentemente claro que el problema que tenemos en Puerto Rico es que el monopolio que tiene la autoridad de energía eléctrica es la culpable de lo que está pasando. O sea, más nadie puede competir con ellos y están quebrados. Eso hay que privatizarlo y ese es el problema. No, yo estoy totalmente de desacuerdo de eso. Yo pienso que la ayuda federal aún no ha llegado, y la razón por la que no les ha llegado esa ayuda, ¿sabes cuál es? Es porque son latinos y porque tenemos un presidente racista en la Casa Blanca que ignora las necesidades de las comunidades de color. José. Esa es la verdad. Bueno, pues nuevamente te equivocas, Fabián. En cuanto al presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca y FEMA, el presidente ha aprobado cosas que no ha aprobado para ningún estado. No hay duda que la situación de Puerto Rico sigue siendo crítica, es inaceptable, no es culpa del presidente. Entendemos que el Congreso tiene mucho que ver con eso, tiene que acabar de pasar. Estamos de acuerdo que es inaceptable, pero no estamos de acuerdo que el culpable no es el presidente. Quería preguntarles, y Fabián, comenzando con usted, también la insistencia del presidente Trump que cualquier acuerdo migratorio incluya un presupuesto bastante sustancial para la construcción de un muro, y tan recientemente como esta semana dijo que México de una forma u otra lo iba a pagar. Eso nunca va a pasar, eso es una fantasía. Entonces el presidente Trump, yo pienso que yo sé que esto lo hizo como una promesa de campaña, pero aún su jefe de equipo ya dijo recientemente, hace dos o tres días, que la verdad de las cosas es que el presidente no estaba bien informado cuando hizo esa promesa. Esta discusión la tuvimos hace 15 meses en este programa, y lo que yo dije en aquel momento es que la manera que México iba a pagar por la pared en la frontera era a través de la renegociación de NAFTA, que es exactamente lo que está sucediendo. José Fuentes Agostini y Fabián Núñez, una conversación que debería y va a continuar. Gracias a ustedes dos por estar con nosotros esta tarde. Continuando con Enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes...